Música Mi amor ha conservado lo que se ha llevado el vento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fervor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha poblado de tu ser? ¿Dónde está la planta de boca que me guisaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo haces antes? Algo no anda bien Música Esta noche ya voy a interrumpir con mi hija a mi esposa Y su parábola Enseguro contigo una entrevista que escucho a mi señora Música 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 Música